Por supuesto que tú puedes llevar tu bicicleta en el metro aquí en España. Siempre y cuando tu bicicleta no sea eléctrica, mire, la mesa de bicicleta normal, yo la voy a llevar mi metro sin ningún problema, mire. Acabo de bajarme de un metro de una de las líneas y el precio es exactamente igual. Yo pagué por 30 minutos de ruta, aproximadamente 30 minutos, un euro cincuenta. Pero también, si tú tienes la tarjeta, es mucho más económico. Es decir, si tú tienes la tarjeta mensual que tú recargas todos los meses, es mucho más económico. Pero otra cosita más, si tú apenas compras un viaje, vas a ser mucho más caro. Así que ya sabes, campeón, mira. Ya sabes, tú puedes llevar tu bicicleta en el metro siempre y cuando tu bicicleta no sea eléctrica. Porque en Madrid hubo un pequeño accidente, es decir, alguien, alguien andaba a un patinete eléctrico y se le explotó la batería. Y por eso ya no está permitido llevar bicis eléctricas en ningún medio de transporte, miren. Vieron ya, ¿no? Miren. Voy a coger el asesor aquí para subir. Antes de que hagamos un... Aquí llaman otro altavoz, ¿eh? Pasamos aquí, a ver si me dio precio. Se llama la... No abre, ¿qué coño es? ¿Cómo que no pasará? Te llama por el culo. Al final tuve que sacarla, ¿eh? Ya entré. Es que si la bicicleta está medio metida, no me permite. Abra ascensor, entro por acá. Vamos a entrar. Entra, cariño, entra, hombre. Que ya vamos para casa, tranquila, ¿eh? Ya vas a descansar. Miren, chicos, aquí podemos comprar lo que es la tarjeta, miren. Miren, ahí. Pup, pu, pu. Tranquila. ¿Ale aquí o por allá? Voy a subir por aquí, por el asesor. ¿Ya vieron, no? Algo sencillo, algo práctico. Me ahorro mucho dinero con esta bicicleta, señores. Entonces, la compré aproximadamente unos tres años. Coloqué mi altavoz, que la utilizo para utilizar música. Mientras voy de ruta, aquí tengo mi teléfono. Y eso. Estamos esperando a que baje el ascensor. Se puede llevar también por la escalera mecánica, pero no quiero hacerlo porque no es muy apropiado, ¿vale? Y la más importante es que tu hijo tenga sus luces, sus lucecitas siempre. Subí un poco la música para que escuches, pero no se puede poner música en los ascensores. Tampoco se puede poner música en el metro. Es para que usted escuche un poquito, chicos. Aquí vamos. Aquí en Euskadi, la provincia del País Vasco, no se puede andar en bicicleta por la parte de viandante. Es decir, cuando caminan las personas. Es una multa de más de 200 euros. Así que me vengo jugando yo por aquí, ¿no? Ya vieron. Lo puedes hacer siempre y cuando tengas 200 euros en tus manos para pagar tu multa. Así de fácil. Aquí todo es, se resuelve con dinero. Aquí todo es money, 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 money. Así de sencillo, así de práctico. Aquí todo es dinero. Cualquier cosa, dinero. Todo es multa. Todo aquí se resuelve con multas. Así de fácil, así de sencillo. Y así te lo contamos. Bueno, hasta aquí llegó el chico. Cojo la calle. Calle, sí señor. Y aquí vamos.